La gente está de pie, compay. La gente está de pie, el récord de fondo. Cero ganado, uno perdido, como les dije, juega con la diversidad de Utah. 3.40 en efectividad. El derecho en el centro del diamante, Panamá, con la del empate en segunda. La de irse arriba en primera. O sea, Rubén Rivera. Aquí está, burla, la primera bola, no hay strike. El público. Tiene que ir paciente, Rubén. Con calma. Dejarlo lanzar, dejarlo tirar. Los artineros se están jugando profundos. Un hit en tres turnos para Rubén. Listo el derecho en el centro del diamante. Aquí viene, burla y van dos, dos bolas, no hay strike. El toro José Macías está esperando. El público está metido en el juego. El público grita, la gente grita. La gente está de pie en este octavo episodio. La algarabía, la algarabía, el sordecedora. Compea había silenciado a la fanaticana panameña, pero aquí se han levantado en el octavo episodio. Listo el derecho. Aquí viene, estoy encantado. El primero y la cuenta está en dos y uno. Locura, locura, locura. La gente grita. La gente está de pie. Le pide a Rubén Primera que lo veo paciente. Lo veo tranquilo. Lo veo relajado. En este octavo episodio. Rubén ayer cumplió 39 años. Un veterano ya. Listo el derecho. Castillo tomando ventaja en segunda. Aquí viene el bombastazo jugando para doble play. A la jugada por segunda. Hay un out. Y no hay tiro a Primera. Y cayó Carlos Lee antes de llegar a segunda. Ojalá que no se haya lesionado, Carlos. Sí, estaban muchos metros antes de segunda. Se cayó, se tiró. A mí me parece que se deslizó porque pensó que en segunda iba a tirar a Primera para evitar el pelotazo. Él se tiró como dos metros antes de la almohadilla. Sí, sí, se tiró. Para evitar el pelotazo viene José Macías. La del empate a 90 pies del home play. Este tipo de lanzamiento de condo para un izquierdo lo ve como un melón, como una sandía. Porque él está tirando lateral a tres cuartos. Y lo de izquierdo tiene ventaja. Listo el derecho. Aquí viene un poquito afuera. La primera da bola. No hay extraño. En tercero avance corriendo Luis Castillo. Vamos a ver cómo le va entonces a José Macías. Tiene ventaja sobre este tipo de lanzamiento que es en forma de costalazo. El jardinero derecho está jugando corto, Magario. Afuera el lanzamiento dos y nada. Dos bolas, no hay extraño. Un zurdo calienta toda máquina por el equipo de Brasil. Un saludo a Monchi Cardoce. Lo está viendo allá en España. Monchi Cardoce. Nuestro respeto y nuestro saludo. Seguita bateado. Panamá tiene la del empate en tercera. Listo el derecho. Aquí viene el estira con el combatazo. Por segunda base. Se mete el segundo. Saquita juega con el short. Out en segunda. Y se acabó el octavo. Señoras y señores. 8 episodios completos aquí en el Rock Garou. Tras en 3. Panamá 2. Volvemos. Este viernes es el...